Hoy tenemos una buena noticia que dar. Hemos alcanzado un acuerdo de convenio en la empresa Mercadona. Un convenio para una vigencia de 5 años, en el que se garantizan subidas iniciales de 2,5 y con una cláusula de garantía, el IPC, hasta un máximo del 6, también vinculados a los resultados económicos de la empresa que no dudamos que se van a superar. El convenio, además, establece en su seno un observatorio para abordar materias de forma continua y, en particular, se comprometen a que en el año 25 se concreten las reducciones de jornada, haya o no haya marco legal que lo incentive. Ya en el pasado convenio, Mercadona se comprometió a mantener el poder adquisitivo y cumplió, a pesar de que en el año 21 y 22 los precios se desbocaron especialmente. En definitiva, un convenio que marca una pauta en el sector, en una empresa que tiene unos salarios muy por encima de los mínimos del resto y donde el diálogo social funciona y los compromisos se alcanzan a medio y largo plazo.